Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. En la historia de Israel, el éxodo y el exilio fueron dos experiencias radicales. Una de libertad y otra de esclavitud. El profeta anuncia una era de justicia porque nacerá un rey prudente, practicará la justicia y el derecho en el país. Este es otro anuncio profético del nacimiento del Mesías, el Señor, para que nos dé libertad y nos libere de las esclavitudes a las que nos sometemos los seres humanos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Hoy se siente una llama en la corona al viento. Un primer lucero se enciende anunciando. En la corona al rey que viene, prepara un corazón que es hallarse en los senderos. Hoy se siente una llama en la corona al viento. Hoy se siente una llama en la corona al viento. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos en esta Navidad, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, ya tan próximos a la venida de nuestro Salvador. Le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Señor Jesucristo, que viene a salvarnos en esta Navidad. Señor Jesucristo, que viene a salvarnos en esta Navidad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, que tu gracia nos preceda y acompañe siempre, para que mientras aguardamos con ferviente deseo la venida de tu Hijo unigénito, obtengamos la ayuda necesaria para nuestra vida presente y futura. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Así habla el Señor. Observen el derecho y practiquen la justicia, porque muy pronto llegará mi salvación y ya está por revelarse mi justicia. Feliz el hombre que cumple estos preceptos y el mortal que se mantiene firme en ellos, observando el sábado sin profanarlo y perseverando su mano de toda mala acción. Que no diga al extranjero que se ha unido al Señor, el Señor me excluirá de su pueblo, y a los hijos de una tierra extranjera que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y para sus servidores. A todos los que observen el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi alianza, yo los conduciré hasta mi santa montaña y los colmaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Oráculo del Señor que reúne a los desterrados de Israel. Todavía reuniré a otros junto a él, además de los que ya se han reunido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que los pueblos te den gracias, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga, haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. Que los pueblos te den gracias, Señor. La tierra ha dado su fruto. El Señor nuestro Dios nos bendice. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Que los pueblos te den gracias, Señor. Aleluya, Gloria, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Gloria, Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos. Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan y él al dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para la salvación de ustedes. Juan era lámpara que arde y resplandece y ustedes han querido gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo vengo es mayor que el de Juan. Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nosotros estamos esperando el nacimiento de Jesús, la Navidad, Natavidad. Ya hay cuatro bonas y la verdad que Dios va a nacer. ¿Y dónde nace? Y nace, sabemos, en la casa de José, descendiente de David. Recordemos que el Mesías viene de la tribu de David. Este elemento es esencial que nosotros lo conozcamos, ¿verdad? Pero hay una acción que es muy silenciosa. Aquí está el mensaje que hoy la palabra de Dios en este caminar, estamos en la tercera semana, y que produce también en nosotros alegría, añadimos a Roriga, lleva. Que todas las obras y todo lo que nosotros estamos realizando, queridos hermanos, son acciones positivas, acciones que nos ayudan a cambiar, a mirar hacia adelante, a hacer bien las cosas. Y eso es justamente lo que encontramos en esta lectura, un accionar silencioso, un accionar también obediente, porque escuchar el Shema, Israel, significa el obedecer. Ahora, sabemos muy bien, y esta es la esperanza, y por eso es el tiempo de Adviento lo que estamos esperando. Que Dios salva a su pueblo, que Dios está en medio de nosotros, el Emmanuel, Dios con nosotros. Y por eso entonces nos alegramos, salvará a su pueblo, viene con esta noticia tan linda que nos trae el Salvador, para redimirnos de nuestras culpas, a redimirnos de nuestros pecados. Y bueno, queridos hermanos, desde este aspecto teológico que nosotros conocemos muy bien, ahora tenemos que mirar y decir, bueno, de todo lo que es pecaminoso, de todo lo que es negativo, de todo lo que es conflicto, de todo lo que es falta de relación, de todo lo que es falta de diálogo, de todo lo que es mirar entonces hacia adelante con ojos nuevos, con esos ojos que nos tienen que ayudar para que nosotros podamos entendernos, podamos amarnos, podamos construir algo nuevo. Porque normalmente, queridos hermanos, los efectos y las consecuencias del pecado son siempre de ruptura. Y con la venida del Señor lo que justamente nosotros estamos viviendo y según nuestra teología, nuestro pensamiento, la presencia de Dios que se encarna es justamente para reestablecer, establecer nuevamente aquella ruptura, aquello que nosotros mismos a causa del pecado, Adán y Eva, querer ser como dioses, entonces yo soy autosuficiente, o si no también caí ni a ver enseguida como consecuencia con la falta de Dios a la diputada o a la presidenta entera cualquiera nomás ya se puede presentar y bueno, está bien, todos luego también según nuestras constituciones, todos podemos presentarnos está muy bien, pero digo nomás cómo nosotros después elegimos y cómo nosotros nos ponemos en este camino de mirar y decir qué es lo que necesitamos como comunidad cómo nosotros nos unimos qué es lo que nosotros pensamos qué es lo que nosotros queremos para qué queremos asumir esos lugares si nos ponemos verdaderamente para ayudar para hacer crecer a la comunidad justamente para hacer con nosotros un camino y para que nosotros entendamos que su presencia es una presencia reestablecedora hay que restablecer aquello que fue roto a causa de nuestro egoísmo y a causa de nuestro pecado y por lo tanto queridos hermanos de aquí viene una consecuencia esencial y fundamental dentro de esta celebración de la navidad ¿por qué? y porque justamente la presencia de Dios es la única que puede cambiar el corazón del hombre y cuando nosotros cambiamos y tenemos un corazón diverso y nos candidatamos como buenos cristianos para cualquier lugar de nuestra vida comenzando con nuestra propia familia porque el pecado tiene candidato con Ana lleva un vaco ni Andella es algo que voy a llevar bateco violan es candidato bateco violan es candidata no en un sentido simplemente verdadero de la política sino que incluso de la familia se dan cuenta queridos hermanos estamos mirando entonces los valores y los principios y eso lo estamos mirando desde la palabra de Dios porque ese nuevo nacimiento solamente se da queridos hermanos con la presencia de Dios la encarnación pidamos entonces primero para nosotros humildemente porque necesitamos que Dios anide nuestro corazón y nuestra vida necesitamos que el Señor venga a nuestras familias a nuestras comunidades a nuestras comunas a nuestras intendencias a nuestras gobernaciones a nuestro país a nuestro querido Paraguay queridos hermanos que la bendición del Señor entonces nos ayude a prepararnos bien en este tiempo de Adviento que así sea que así sea queridos hermanos nos presentemos todas nuestras intenciones al Señor a cada intención respondemos ven Señor Jesús ven Señor Jesús por el Papa los Obispos sacerdotes religiosos religiosas y laicos para que alimenten la fe y den testimonio de la llegada del Señor oremos al Señor ven Señor Jesús por nuestros enfermos y familias sin hogar para que la solidaridad de los fieles les llene amor y paz oremos al Señor ven Señor Jesús por todos nosotros para que crezcamos en la fe y tomemos conciencia de la importancia de la Navidad oremos al Señor ven Señor Jesús por nuestros difuntos para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre oremos al Señor ven Señor Jesús Dios Padre de bondad escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén hoy yo te ofrezco mi Señor en este viento de la espera preparar mi corazón para ser digno de tu amor y que cumplas tu promesa en mi merecer tu salvación ven ven Señor a nacer en este pobre corazón ven 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 Señor a nacer en este pobre corazón yo te ofrezco mi verdad no hace falta no hace falta tu alimento limpia en mi toda maldad es el vino y es el pan convertido en cuerpo y sangre mi mayor necesidad ven 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 Señor a nacer en este pobre corazón ven ven Señor a nacer en este pobre corazón bendito sea el Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea el Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre todopoderoso el Señor el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración te pedimos Dios nuestro que te agrade nuestras humildes oraciones y ofrendas y ya que carecemos de méritos propios socórrenos con tu misericordia por Jesús Cristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo nuestro Señor el cual al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria revelando así la plenitud de su obra podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre y la alianza nueva y eterna que será armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar el memorial de la muerte y salvación de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre y potente en la unidad al espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y ahora queridos hermanos con mucha confianza decimos la oración que él nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que se reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz danos de vuestra paz danos la paz queridos hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna oración de comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén oración final saciados con el alimento espiritual te rogamos padre que por la participación en este santo misterio nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas con el corazón puesto en las celestiales por jesucristo nuestro señor amén que el señor jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de dios omnipotente el padre el hijo y el espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre amén queridos hermanos hemos celebrado esta eucaristía vamos a dirigirnos a nuestra madre la virgencita que es siempre auxiliadora de todo cristiano dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén concluida nuestra eucaristía podemos continuar en la paz del señor demos gracias a dios y que tengan un hermoso día muchas leones la virgen sueña caminos está la espera la virgen sabe que el niño está muy histérica de nazaret a felén hay una senta por ella van los que creen en las promesas los que sueñan y esperan la buena nueva abran las puertas al niño que está muy cerca el señor cerca está él viene con la paz el señor cerca está él trae la verdad con la paz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.